Hola, soy Macuil Xochitl, el espacio que dedicamos cada semana a esta institución educativa y hablábamos la semana pasada de su oferta, de la oferta que tiene tanto en licenciaturas como en distintos cursos que se van desarrollando durante el año, pero hablemos hoy del campo laboral que es sin duda alguna una de las preocupaciones de todos los estudiantes de arte y para ello le agradecemos mucho al maestro Juan Manuel Suárez Díaz que nos responde a esta llamada telefónica él es licenciado en expresión artística del Instituto Macuil Xochitl, pero además director del grupo de danza Pies de Ángeles Juan Manuel, bienvenido, muy buenas noches Buenas noches, mucho gusto y un placer y honor estar aquí esta noche No, muchísimas gracias por recibirnos esta llamada Cuéntanos Juan Manuel, porque la semana pasada hablábamos precisamente de la oferta educativa pero sin algo preocupa a cualquier estudiante de danza, de expresión artística incluso de cualquier otra disciplina artística sin duda alguna es a qué me voy a dedicar una vez que termine mis estudios y en el Instituto Macuil Xochitl de alguna u otra forma tienen resuelto este plan Cuéntanos Pues sí, así es, en el Instituto Macuil Xochitl, como lo mencionas se tienen dos licenciaturas, licenciatura en danza folclórica y licenciatura en expresión artística yo me decidí personalmente por expresión artística por la evolución que han tenido los planes y programas de la SEP en la que pues ya una escuela no busca tener un maestro de danza, un maestro de música un maestro de teatro o un maestro de pintura sino buscan que una sola persona pueda tener todas esas habilidades para poder enseñarlas y no solamente enfocado a un nivel, sino en diferentes niveles entonces esa es la ventaja que nos puede proporcionar el Instituto Macuil Xochitl que podemos desarrollarnos desde preescolar, primaria, secundaria y educación media superior abarcando cualquiera de los cuatro lenguajes artísticos que es música, danza, teatro y artes plásticas esa es la parte que el Instituto Macuil Xochitl oferta y pues cada semestre te combina materia de los cuatro lenguajes para que tú vayas desarrollando cada lenguaje y después aprendas a poder enseñar desde lo más básico hasta lo más complejo e incluso de manera semiprofesional Es decir, regularmente para los estudiantes que concluyan su instrucción en estas licenciaturas regularmente es la academia, el ámbito escolar el mayor campo laboral al que pueden acceder Sí, así es, porque dentro de la matrícula que maneja el Instituto lleva lo que son materias plenamente de docencia, de planeación sobre las reformas educativas entonces todo eso te prepara más que para ser un ejecutante o un bailarín como muchas escuelas lo hacen te prepara para que también puedas ser un docente que pueda enseñar ese tipo de habilidades artísticas Es decir, no solamente sales con la preparación con la capacidad de poder bailar, de poder cantar, de poder pintar de poder expresarte artísticamente sino además eres capaz de poder generar incluso un plan de estudios para tus alumnos Así es, sí, 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 es lo que actualmente yo me dedico aparte de llevar mi propio grupo que también es en la Macuil, en la Macuil manejamos lo que es saber hacer y saber enseñar y eso es la base de la matrícula de materias del Instituto Macuil Xochitl que diseñan hacer para después enseñarte a enseñar Mira qué bien, Juan Manuel y bueno, a partir de esa premisa de saber enseñar pues también fundaste un grupo de danza Sí, así es, es una cuadrilla de tecuanes aquí en Puebla, que se llama Pies de Ángeles y pues ya eso nació de las herramientas y habilidades que el Instituto Macuil Xochitl me fue dando tanto de investigación como de, digamos de innovación en cuestión de la danza Entonces yo en ese momento mi investigación se hizo sobre esta danza que la inicié al momento de estar en la carrera y que poco a poco como me fui aprendiendo lo que iba viendo en las materias en el Instituto Macuil Xochitl lo fui aplicando a mi proceso de crear este grupo y pues hasta ahorita me ha funcionado bastante bien Y estamos viendo algunas imágenes aquí en la pantalla del grupo Pies de Ángeles ¿Y tal parece que se han presentado en escenarios bastante importantes, Juan Manuel? Sí, afortunadamente sí, el trabajo que hemos realizado durante estos cinco años que llevamos de existencia pues sí ha generado sus frutos y hemos estado, o sea, de lo más norte hemos estado hasta el Nuevo León y lo más sur hemos visitado Yucatán y pues por ahí otros estados de la República Porque además los tecuanes, sin duda alguna es una expresión indígena a lo mejor poco conocida en otras partes del país Sí, sí, sí Ahorita en lo que es en el Puebla sí está, ya lleva un buen tiempo que agarró bastante fuerza pero apenas se está dando a conocer a nivel nacional, por así decirlo y pues para mí y para los que integran el grupo es un honor que nos inviten que a Guanajuato, a Veracruz, a San Luis Potosí que son como algunos de los lugares en los que nos hemos presentado y que les ha gustado desde la mitología de la danza que les explicamos la expresión al vernos bailar igual cuando terminamos de bailar pues ya sabes que se acercan aquí las fotos que préstame tu máscara, me la pongo entonces estamos bastante abiertos a compartir lo que tenemos en nuestro hermoso pueblo en la parte sur Exactamente, la parte sur de Puebla la danza a los teguanes con este grupo de pies de ángeles fundado por Juan Manuel Suárez Juan Manuel, pues creo que eres un buen ejemplo de los egresados del Instituto Macuilzóchil y qué le dirías, qué palabras les dirías pues a los jóvenes interesados en estudiar arte expresión artística o danza folclórica que son las dos licenciaturas que se imparten ahí en el Instituto Macuilzóchil ¿Les animarías a que se escriban? ¿A que estudien este tipo de disciplinas? Pues sí, claro que sí yo creo que muchos de nosotros los que tenemos este gran sueño pues sí nos vemos como que afectados por comentarios que bueno, los típicos comentarios que el hecho de dedicarte al arte o en general pues sí no es algo como que pueda generar muchos ingresos o que casi no va a haber digamos trabajo, cosas así pero pues al final de cuentas yo siempre le he dicho la escuela o la licenciatura no te va a dar las oportunidades al final de cuentas si tú te sigues preparando no solamente te quedas con eso no solamente te quedas con lo que una escuela te puede enseñar no solamente te quedas con lo que en un lugar puedes aprender vas conociendo personas vas abriendo puertas y te das cuenta que al final estás haciendo algo que muy pocas personas se atreven a hacer y que les causas una sonrisa les causas alguna sensación o algún sentimiento o emoción que este que al final ellos te buscan con el afán de agradecerte de oye sabes que gracias no sabes lo que me hiciste sentir cuando vi a tu grupo no sabes lo que me hiciste sentir cuando te vi cantando o tocando algún instrumento o cuando te vi actuando o no sabes la sensación que me causó o la pintura que hiciste ¿no? entonces yo los animo porque la verdad no es fácil no es fácil y no es para cualquiera la verdad porque sí debemos de tener bastante claro el sueño que tenemos y tener esa convicción de decir yo voy a defender lo que quiero hacer y no me importa tal vez ganar un poco menos pero siempre y cuando pues yo yo pueda estar a pleno conmigo y dedicarme a lo que en verdad yo o en verdad a mí me gusta Juan Manuel Suárez licenciado en expresión artística del Instituto Macuil Xochitl y director del grupo de danza Pies de Ángeles muchas gracias por compartirnos tu experiencia y ahí está ahí está también este ejemplo para aquellos que decidan inscribirse en el Instituto Macuil Xochitl a estudiar sus dos licenciaturas y por supuesto los cursos y talleres que van ofreciendo a lo largo del año muchísimas gracias Juan Manuel perdón hasta pronto no muchas gracias y espero que les haya gustado y espero no sea la primera ni la última vez y ahorita por algunas cuestiones personales no pude estar de manera presencial pero espero más adelante poder ir a compartir otro poquito de lo que hemos realizado para que hablemos de Pies de Ángeles y de la danza de los tecuanes porque sin duda alguna tenemos mucho que hablar de eso muchas gracias Juan Manuel no gracias a usted gracias hasta pronto y nos vamos ahora hasta la Baja Mixteca Poblana porque en el municipio de Tecomatlán se está desarrollando en estos días empezó el fin de semana la Feria de la Unidad de los Pueblos allá en la Baja Mixteca Poblana allá están nuestros compañeros y este es el material que nos manda la Feria Tecomatlán 2023 es el inicio de la reactivación de los grandes eventos que organiza la antorcha a lo largo del país el líder del movimiento antorchista nacional Aquiles Córdoba Morán inauguró la Feria de la Unidad entre los Pueblos después de un gran desfile en el que participaron miles de jóvenes de Puebla Oaxaca Tlaxcala el Estado de México Veracruz y otros estados El actual presidente dijo que iba a cerrar la llave de las demandas porque antorcha vivía de los moches y que al dejarnos sin el dinero público nos íbamos a acabar nos íbamos a morir pues aquí le estamos demostrando a él y a todos los que hayan creído el rumor que hoy estamos más vivos y más unidos que nunca y que jamás óiganlo bien jamás hemos vivido del dinero público ni del dinero privado que no se ha ganado con el sudor honrado de los antorchistas del país pero no creo que este mal que recuerden amigas y amigos tecomatecos y no tecomatecos que esto que estamos disfrutando es el producto del trabajo limpio y honrado de Tecomatlán y de antorcha campesina de antorcha revolucionaria que aquí que aquí óiganlo bien no hay un solo peso del gobierno y menos dinero mal habido de moches o de delincuencia organizada aquí no hay delincuencia organizada ni desorganizada aquí hay cultura y respeto para todos y diversión para todos que lo disfruten lo digo muchas gracias por su atención durante la tarde el ambiente en la cuna de la antorcha fue de fiesta la gente salía de sus casas a ver y aplaudir el magnífico desfile el secretario del movimiento antorchista nacional Aquiles Cordoba Morán mencionó que antorcha no está muerta que antorcha está hoy más viva que nunca y más animada para luchar por los intereses fundamentales de las clases menos favorecidas poco después arrancó el tradicional jaripeo a cargo del rancho Santa Rosa de Cahuatache Guerrero acompañado de la banda El Malecón de Mazatlán quien hizo gritar a la Plaza de Toros con las magníficas participaciones de los jinetes y la bravía de los toros para cerrar con broche de oro llegó la tan esperada participación de la banda El Recodo que puso a cantar y a bailar a las más de 20.000 personas en la Plaza de Toros la Antorcha del centro de Tecomatlán Con información de Karen Santos para Contigo Puebla Indira Olan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!